Cuidado, burocarazos del gobierno, vuestras armas se están volviendo No estamos tantos de alucinar con esta política de violencia Democracia no se va a morir, van a tener la gente concierta Cuidado, burocarazos del gobierno, vuestras armas se están volviendo Antes son tus deslamadas, sin cabrón las deslumbradas, ahora yendo de rojillos, porque no hay los bolillos Cuidado, burocarazos del gobierno, vuestras armas se están volviendo Cuidado, burocarazos del gobierno, vuestras armas se están volviendo Cuidado, burocarazos del gobierno, vuestras armas se están volviendo Cuidado, burocarazos del gobierno, vuestras armas se están volviendo ¡Gracias por ver el video!